En las cinco, esas no son palabras de ustedes, ¿verdad? Lo están aconsejando que me lo pregunte. ¿A quién? Dígame, dígame, dígame. Ah, no, lo de La Casa de los Famosos, sí. A mí me aconsejaron otra cosa y no la hice. Ah, bueno, ah, qué bueno. A mí me aconsejaron otra cosa y no la hice. A ver, diga, ¿qué me lo aconsejaron? Me aconsejaron que le preguntara de Doña Rosa. ¿Cómo se siente después de su primer, su debut en Pico Rivera? Sabemos que... ¿Qué te pones atrás? Con la séptima banda, o sea, hay gente que debuta con grupos locales. Ustedes debutaron con la séptima, ¿verdad? Con la séptima banda, no fue la de La Esquina, la del restaurante, ¿verdad? ¿Cómo se siente con respecto? Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Unos músicos muy profesionales que les agradezco de todo corazón el apoyo que nos dieron. Habernos acompañado es un gran avance para nosotros, precisamente. Y vemos que su novia Natalie muy desenvuelta en el escenario, de hecho, la gente se sorprendió. Dice que ella como que ya trae madera de artista porque no tuvo el pánico escénico que generalmente se le da a los artistas nuevos. Bueno, ella está precisamente instruida por nuestro manejador Luis Ponce y es por eso que tuvo el éxito que tuvo porque la desenvolvió antes de que fuera a actuar. Sí, la vimos que ella llegó saludando a la gente, llegó muy segura en el escenario a paso firme. Eso sorprendió a muchos de los usuarios que los comentarios en YouTube y en TikTok, la gente se sorprendió al respecto. Qué buena preparación. Sí, 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 sí. Le agradecemos a Luis Ponce el apoyo que nos ha dado y aquí está Natalie precisamente. Ahora desde el Casa de los Amos, vemos que Lutillo entró por primera vez a la sala de eliminación. ¿Se pusieron nerviosos ustedes o no? Bueno, para decirles la verdad, no deja a vos de sentirse nerviosón. Sí, sí se siente uno, sí se llega a sentir uno mal porque pues no, no, no quiere, a nosotros no nos gusta el fracaso de las personas que quería que amara. Claro, él muy seguro de sí entró y salió de la sala de eliminación con ningún problema, nada más que hubo unos rases ahí con Maripilli. ¿Cómo ven eso de Maripilli? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, Maripilli es una persona, yo la admiro, la admiro bastante porque es una actriz muy preparada y precisamente yo estuve con ella hace como unos ocho años en la comida, ¿cómo se llama aquí? ¿Aquí en Estados Unidos? En Telemundo. Ah, creo que en lo de Masterchef. Sí, Masterchef. Sí, Masterchef. Ronda, lo invitaron a participar, ¿usted estaría dispuesto a entrar a la Casa de los Famosos también? Pues ya vimos que entró Juan y pues desgraciadamente no aguantó. Ya entró Lupillo y él está haciendo revolú. ¿Usted estaría dispuesto a entrar en la siguiente Casa de los Famosos? ¿En las cinco? Esas no son palabras de ustedes, ¿verdad? Lo están aconsejando. Pregunte. ¿A quién? Son... Dígame, dígame, dígame. Ah, no, lo de la Casa de los Famosos sí. A mí me aconsejaron otra cosa y no la hice. Ah, bueno, ah, qué bueno. A mí me aconsejaron otra cosa y no la hice. A ver, diga, ¿qué me le aconsejaron? Me aconsejaron que le preguntara de Doña Rosa, pero yo no le hice la pregunta. Lo que me quieres preguntar es de Doña Rosa Agustín. Esas son palabras tuyas. Ah, sí, sí. Sí, claro. Son palabras no cerrajes. No, no, no me rajo. ¿Qué opina la señora Rosa de esta relación que tiene usted? Bueno, eso a usted no le interesa. Hay que preguntarle a ella directamente y lo que diga ella... Y lo que diga ella... El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Lo que le debes de preguntar es... Espéreme, déjeme hablar. Lo que le debes de preguntar ella, ella que dice tanto que Natalie habla de ella, que le manda mensajes, que mande un mensaje a TikTok o a las redes sociales para darnos cuenta si es ella. Si es Natalie. No, esas son otras cosas. Esas son las cosas que le debes preguntar. Cuando están atacando a alguien, ustedes deben de preguntar cuál es el ataque que hay. Bueno, bueno, bueno. La relación de nosotros no te interesa. No, 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 no. Usted es una persona pública. Usted es público también. Soy periodista. Soy periodista. Usted es público también. Yo también soy periodista. Sí, y andamos en el negocio. Exactamente. Así que hay que tener... Aguante, aguante, vara. Hay que aguantar, vara. No, yo aguanto, vara. Yo le tengo mucho respeto y usted siempre... Bueno... Siempre le he tenido respeto. Bueno... Siempre le he tenido respeto. A usted y a su familia. Bueno, bueno. Simplemente hacemos preguntas periodísticas y no problemas. Yo también estoy haciendo una objeción de que deben de preguntar, por ejemplo, cuando todo el mundo ha querido que yo pierda los casos y cuando los he ganado, ¿cuándo me has ayudado? ¿Cuándo opinan? ¿Cuándo opinan favorablemente? Se opina bien y se pone en la noticia lo que está pasando. no lo pone, no lo pone. Yo no soy productor. No lo pone porque sube el trabajo. Mando lo que se graba y es todo. Ponme la otra vez. Apuesto que se noca bien de don Pedro. Solo debemos hacer un trabajo periodístico. A ver, Chay, ven acá, hazle una pregunta. Tú que eres un profesional. Vete, Chay, hazle una pregunta a don Pedro donde no le lastimes. No, 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 a mí nada me lastima. A mí nada me lastima, compadre. A mí nada me lastima. Yo le estoy hablando como los hombres, claramente. Y si usted tiene alguna cosa que decirme, dígamela. Sí, ¿cuándo le falta el respeto, dígame usted? Bueno, pero sí le ha faltado a mi familia. No, ¿a quién? Sí, ¿cómo que no? Ahí no andabas atacando a Juan allá en los aeropuertos y ambientándolo con la cámara. Es como si fuera un niño chiquito. Un hombre de más de edad. Claro, claro, como si fuera un niño. Como un mocoso se portó, exactamente. Venimos entonces para el rey. Yo no me niego a estar. Yo no me niego a estar. Claro, y vemos que es una persona muy puntual en todos los eventos que se ha anunciado que Pedro Rivera está ya sea presentándose o está padrinando, pues ya sabemos que usted es muy puntual siempre, ¿no? Así es, así es, señor. A mí no me gusta robar el tiempo a nadie. Correcto. Bueno, Pedro, entonces, ¿algo más que quiera agregar sobre el día de hoy? No, 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 yo estoy muy contento con la invitación de Dacer. Esperamos que a Dacer le vaya muy bien su carrera. Es un artista nuevo que acaba de empezar y esperamos con toda la bendición del cielo que le vaya bien. Gracias. Una pregunta, ¿es tacos a cabrón o tacos a cabrón? A cabrón. ¿Eh? Así es. Ahí está. A cabrón. Dame un taquito de asada, ¿esada en fajitas o picadísima? Que llegue la asamacita, por favor. ¿Algo más? No tanta carne. Hijo y la... ¿Así? No, hombre, qué bastos son. Ya a ver, Luis. Sí. Dejé otra cosa. Ahí está, ahí está. ¿Uno solo? Así no, ahí está. Bien, no, déme la... Deja que la pastilla ahí... Que no hay que achacar. Ah. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién más para usted? Gracias. Ahí viene. Carne, perdón. Ahí viene Dacer. Dacer, ¿cómo te va? Buena. Gracias, Dacer. Quiero... Es que como lo van a hacer en la entrevista, quiero que esté contigo Dacer, porque si no... Por favor. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Ok, tú dices Dacer. Acá, de este lado. De este lado. Junto, juntito, juntito, Dacer, por favor. Ahí mismo, Natalia. No graben esta entrevista. Ya, por favor. Ustedes graben la de ustedes, pero no tomen. Si quieres, no, don Pedro en medio, está bien. Así, por favor. Ahí en medio usted, don Pedro. Gracias.